Esta es una herramienta esencial, nosotros teníamos que hacer esto para poder lograr dar ese salto a que Colombia vuelva a poder ser muy competitiva en esta área de conectividad. Cuando usted compara Colombia con los demás países de la región, ve que estamos atrás, tanto en velocidad de descarga, por ejemplo, usted cuánto se demora en bajar un video, cuánto se demora en bajar una imagen, estamos muy por debajo, no únicamente los países de la región, sino clarísimamente muy por debajo los países de la OCDE y esto nos permite dar un salto. ¡Gracias!